¿Qué es la construcción de objetivos en un proyecto de investigación? Vamos a hablarles hoy de la construcción de objetivos en un proyecto de investigación. Los objetivos básicamente constituyen la base de todo el proyecto, es lo que pretendemos alcanzar en el proyecto. Los objetivos de investigación provienen de la pregunta de investigación y del problema de investigación. Dentro de estos objetivos, el más importante es el objetivo general, que es el logro a alcanzar en el proyecto. Normalmente viene directo de la pregunta de investigación. Ejemplo, si yo pregunto cómo diseñar X, Y o Z de aparato, el objetivo cambia el verbo y ya no dice cómo, sino dice simplemente diseñar X, Y o Z de aparato para tal fin. La importancia es que los objetivos de preferencia deben de tener tres elementos. Uno, un verbo que indique la acción. Dos, un complemento que indique sobre qué objeto o sujeto es sobre el que se ejecuta la acción. Y tercero, un segundo complemento que nos muestre con qué fin se ejecuta la acción. Los segundos objetivos son los objetivos específicos. Estos son los objetivos que va a desarrollar el investigador para completar el proyecto de investigación. Se recomienda que sean de tres a cuatro objetivos, tres para que sean suficientes para alcanzar a cumplir las metas del proyecto, cuatro para de pronto hacerle una validación posterior al proyecto y hasta cinco en determinado caso. No se recomienda más de cinco, no significa que no se puedan usar. Los objetivos específicos normalmente establecen acciones más pequeñas que el objetivo general, que sumadas entre sí nos van a dar el objetivo general. Esto ha sido todo con respecto a los objetivos. Espero les sirva para el planteamiento de su proyecto de investigación. Y nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina